Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos al canal de tele. ¡Mierda! Queridos amigos, queridos oyentes, toda la peña que estáis ahí detrás, muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, apoyando el canal, dando likes, suscribiéndose al canal, haciendo todo lo posible por el canal, comentando, pasando aquí millones y millones y millones por transferencias. Muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo todo eso. Y una vez dicho esto, ¿hasta cuándo voy a dejar aquí la camisa de mi Betty? ¿Debería ir cambiándola ya? No, porque dije, la voy a dejar esta semana entera. Cuando pase esta semana, el domingo, la cambiamos y ponemos la del Madrid de campeón de Champions. Vamos a dejarnos tonterías porque parecemos Tomás Roncero o Juanma Rodríguez. Que, por cierto, habéis visto que Juanma Rodríguez ha dicho que Dios es del Madrid. Frase. Ya está. Salió, dijo eso y se largó. ¿Para qué estoy aquí, aparte de para decir esta cantidad de estupideces y tonterías? Pues, para rescatar unas palabras de mi querido amigo y habitual colaborador del canal, J. Jordi, donde el tío ya tiene que dejar ya todos sus mosqueos, todas sus polémicas, todas sus excusas, dejarlo todo a un lado, como bola de dragón, dejarlo ahí a un lado, y bola de dragón no, era Street Fighter. El que yo quería recordar aquí era Street Fighter, ¿os acordáis? J. Jordi lo tiene que dejar todo al lado para alabar ya al Madrid por fin, dejarse caer para adelante en plan reverencia, y decir, el Madrid ya puede ganar esta Champions. Fijadse todos vosotros, queridos amigos, que, la verdad, sinceramente, el Madrid todavía, yo veo a los madridistas que están tirando mucho ya las campanas al vuelo, que ya todos están muy contentos con la posibilidad de que el Madrid llegue a otra final de Champions, pero yo estaría un poquito con el freno de mano echado. Yo no me gusta nunca de decir, ya hemos pasado, vamos a pasar, tal y cual. No, hay que tomarse las cosas con más tranquilidad, calma y sosiego, que es lo que yo intento siempre hacer aquí en el canal Telemierda. Pero me gustaba y me gusta traer esta repercusión que tiene el Madrid en los culés, tipo J. Jordi, tipo J. Carrasco, Globo Carrasco y tipo J. Soria, Cristóbal Soria, para con el Real Madrid. Ahora la verdad es que el tío tiene que decir que el Madrid está un poquito con el canguele, con giñamiento de que el Madrid gane la Champions. Yo, sinceramente, es la primera vez en toda la temporada que creo que el Real Madrid sí que puede ganar la Champions. O sea, hoy, porque es que no, 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 futbolísticamente creo que contra el PSG hubo un momento, contra el Chelsea otro momento y tal, pero es que el sitio es muy superior y ha sido muy superior. Y aún así, estabais diciendo, ahora no es una derrota, no, todo el mundo tiene la sensación, el ambiente es de victoria. El madridismo está feliz hoy. De orgullo. No, no, el madridismo sale feliz, del Etihad hoy sale contento. De J. Carrillo normal que sale. Pues te estoy diciendo, si has perdido 4-3, te han podido meter 8, no te los han metido, y tú al final no sé qué, y llevas 3, pues te digo, pues tengo pánico, porque es que veo este Madrid que puede ganar la Champions. O sea, es el primer día que digo, hostia, J., cuidado, porque esta gente puede ganar. Porque sin nada, sin nada te metes, marcan 3 goles. No, te lo digo de verdad. Jorge, Jorge ponía caras. ¿Habéis visto todos vosotros estas imágenes, amigos? ¿Habéis visto todos vosotros estas declaraciones? ¿Habéis visto todos vosotros que J. Jordi está un poquito cagoncete, que está un poquito con él? Para adentro. Yo también lo he percibido. Y fijarse, fijarse cómo tiene que estar el tío, porque le habían puesto todos los tipos de velas posibles, tanto él como Cristóbal Soria, a Guardiola para que le metiera una manta de goles al Madrid. Estuvo a punto, la verdad. Pero le salió el tiro por la culata. Y ahora, tanto Guardiola como los culés que adoran al rey del fútbol del toque y la posesión, están un poquito, como digo, cagaditos. A mí la verdad, me parece muy bien. Y alabo, por un lado, que J. Jordi haya dado un paso adelante. Y haya dicho que el Madrid tiene posibilidades de ganar esta Champions. Lógicamente, igual que el Manchester City, igual que el Villarreal, un poco menos ayer. Y igual que el Liverpool. Pero también, lo alabo en el aspecto de que por fin dice algo coherente en el chiringuito. Algo coherente porque no viene bien a los madridistas. Si hubiera dicho lo contrario, hubiera dicho, es un mojón lo que ha dicho. En fin, amigos. Yo quería traeros aquí al canal todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le sigáis dando like al vídeo, que os suscribáis. Que hagáis todo lo posible porque el canal siga. Porque hemos llegado a los 36.000 suscriptores y pico. Ahora está un poquito la cosa. Después de estos vídeos fulgurantes y espectaculares de las semanas pasadas. Ahora está la cosa un poquito más paradita. Espero que YouTube no nos de nuevo meta a calle. Nos meta en la zona oscura de la plataforma. Y con vuestro apoyo. Y los vídeos. Y el Betis. Y el Madrid. Y Guardiola. No, Guardiola no. Saldremos para adelante. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!